No importa lo que pueda arriesgar Si tú estás conmigo, una luz seré Una luz en tierra extraña, como lo fue Daniel Y en medio de las sombras, iluminaré Con tu luz, Señor, amén Con tu luz, Señor, amén No importan las circunstancias No importa lo que yo pueda perder No importan las amenazas Si tú me acompañas No importa si hay peligros No importa si me dejan mis amigos No importa lo que pueda arriesgar Si tú estás conmigo Una luz seré Una luz en tierra extraña, como lo fue Daniel Y en medio de las sombras, iluminaré Con tu luz, Señor, amén Con tu luz, Señor, amén Con tu luz, Señor, amén 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 Amén